Yeah Gavaro Representando Letra por letra escribí esta canción con inspiración de mi corazón Dedicada a todos mis seres queridos, mis amigos y el mundo en el que vivo Me encuentro lleno de esperanza y ansia Que este mensaje te de energía y confianza Para que recuerdes que tenemos un abogado Que con su sangre nos pagó la fianza Nos limpió de pecados a cambio de su vida Por eso amo lo que hago, amo lo que soy Amo este camino por el que yo voy Amo la vida, amo la verdad Amo a Jesucristo por la eternidad Yeah, mis palabras te reaniman Suenan en los barrios, colonias y avenidas Buenos Aires, barrio, el bosque, Punta Caliente Para toda esa gente, las delicias El higo, la empedrada, la cueva, los tubos, la leona, la fuente y bambú El dogorkado, calle 8, barrio fino, la pizza, el redondel, el edén, el picachito, el japón, la cruz, la torre y los demás Barrios y colonia que no pronuncio en esta ceremonia Un saludo y no lo dudo que de ustedes tendré respaldo seguro De Bucigalpa, como hay abuela No hay pedo, ya conozco todos esos senderos Gracias por tu atención Gabriel de corazón, les canta esta canción Por eso soy yo Amo lo que hago, amo lo que soy Amo este camino por el que yo voy Amo la vida, amo la verdad Amo a Jesucristo por la eternidad Yo, yo amo lo que hago Amo lo que soy Amo este camino por el que yo voy Amo la vida, amo la verdad Amo a Jesucristo por la eternidad Amo saber que Jesucristo transforma al drogadicto Amo mi propósito y a lo que fui llamado Amo lo que expreso por medio de esta cultura Amo las escrituras que cambian las criaturas Amo las colonias y barrios de Tegu, la bella Amo saber que es bella y que nací en ella Amo la valentía y la entrega del pueblo hondureño Amo las personas que luchan por tu sueño Amo tu sacrificio por el cual fui redimido Gracias por mi madre y por mi viejo tan querido Amo sentirme en el camino verdadero Y amo a mi Señor Jesús porque Él me amó primero Amo lo que hago, amo lo que soy Amo este camino por el que yo voy Amo la vida, amo la verdad Amo a Jesucristo por la eternidad Yo, yo amo lo que hago Amo lo que soy Amo este camino por el que yo voy Amo la vida, amo la verdad Amo a Jesucristo por la eternidad Yeah, yeah, yeah Gavaro Aquí reflejamos